¿Cuántas veces os ha pasado este año eso de mirar a un código que escribisteis hace tiempo y decir ¿What? ¿Y por qué esto lo he hecho yo? ¿No? ¿Cuántas veces os ha pasado esto? Bien, pues para evitar eso es por lo que estamos trabajando en mejorar el código y sobre todo porque todas esas mejoras de código van a redundar en menos bugs, mejor efectividad de lo que hacemos, más rapidez desarrollando y sobre todo más mantenibilidad de nuestro código que es ya habéis sufrido bastante este año viendo que el código no es una cosa que se hace, funciona y se deja sino que mantenerlo significa la semana que viene hay que implementar algo nuevo que no había pensado y ahora hay que cambiarlo todo ¿Vale? Pues para evitar eso y para hacer los códigos más mantenibles, para que haya que cambiar menos cosas y para que cuando haya que cambiarlas las cosas estén como deben estar, que cambiar no cueste un dolor, para eso es para lo que estamos trabajando en mejorar y a veces códigos tan sencillos como este son muy mejorables en todos estos aspectos códigos como este, códigos como este en vuestros programas es el 90% el 90% de lo que habéis escrito hasta ahora es parecido a esto o por lo menos tiene conceptualmente la misma constitución así es que lo que vamos a hacer hoy es, este código lo tenéis arriba en la url que pone de pastebin ¿Vale? así que vais a coger esa url de pastebin y ya sabéis lo que vamos a hacer antes de que yo coja este código y os enseñe que partes son las esenciales a mejorar o como deberían hacerse o os de ejemplo más que nada, que como ya os he dicho muchas veces yo aquí os pongo ejemplos de mejora, no soluciones en C++, igual que en cualquier otro lenguaje de programación, no hay soluciones no hay este código es oro y lo tienes que copiar allá donde vayas todo es siempre mejorable y con lo que os tenéis que quedar es con esos pasos de mejora como se hacen para que vosotros podáis continuar así es que después yo me ocuparé de daros esos pasos de mejora o esas guías con las que mejorar este código pero antes de que lo haga yo, lo tenéis que hacer vosotros así es que os bajáis este código de pastebin y durante los próximos 20 minutos quiero que analicéis este código que es bastante sencillito y que penséis en cómo mejoraríais el código y sobre todo lo que más me preocupa es cómo hacer que este código sea más entendible y más manejable más extendible, más mantenible o lo que llamaríamos un código algo más elegante ¿de acuerdo? bajaos el código y en 20 minutos vemos sobre él el código contiene un fallo ¿vale? este fallo de aquí ese asterisco sobra estamos reservando una matriz y en la matriz lógicamente lo primero es reservar un array de punteros a float y luego cada uno de esos punteros a float es en sí mismo un array con lo cual aquí reservamos un array de float y aquí un array de punteros a float ¿vale? lo de abajo es un error antes de proceder con nuestro código y de analizarlo de otra manera lo que vamos a hacer es revisar un poco una idea con la que se programa en general pero que deberíais de hacer más explícita cuando programamos hay una idea que tenéis que tener en mente y que es el nivel de abstracción esto que veis aquí es un diagrama de capas que lo que representa es precisamente eso niveles de abstracción uno de los mayores problemas que tienen vuestros códigos es que no respetan los niveles de abstracción y no respetar los niveles de abstracción da lugar a un código confuso difícil de entender difícil de mantener difícil de extender un código que en general es difícil de leer es como hacer un libro imaginaos que escribís una novela y tenéis un personaje que se llama Miguel y en ningún momento le decís al usuario en este caso al lector nada de las miles de formas en las que vosotros llamáis a Miguel y empezáis a leer el libro y me dejaron el usuario leyendo en este caso el lector diciendo y Miguel iba a no sé dónde y entonces María le dijo a Miki y María le dijo al de la bata blanca y María habló con el tipo que era su vecino imaginaos que todo eso se refiere a Miguel pero nunca en el libro habéis dicho ni que María y Miguel eran vecinos ni que Miguel vestía con bata blanca ni que a Miguel le llamaban Miki cuando no respetáis la coherencia se vuelve difícil de leer se vuelve difícil de seguir se vuelve difícil de entender y esto le pasa también al código porque el código al igual que un libro es al final una metáfora intelectual tenéis que leer un código y entender de qué va qué pretende qué busca habéis leído este código y qué os ha pasado a muchos habéis leído y qué es el vector puntos qué contiene el vector puntos por qué reserva por qué hace una cosa por qué hace otra cosa esto es un problema que os va a pasar siempre que analicéis código de otros o vuestro pasado un tiempo y para que vuestro código sea lo más analizable y entendible posible lo que tenéis que hacer es respetar el nivel de abstracción ¿en qué consiste esto de respetar el nivel de abstracción? si yo estoy haciendo un código que está trabajando al nivel del juego en el cual lo que tengo que hacer es controlar los distintos sitios a los que se va a mover un personaje es decir yo soy la IA y tengo que decidir que el personaje primero va a ir a un silo a ver si hay un misil si está traerá el misil lo llevará al almacén en ese nivel de abstracción que es este de aquí el nivel de ir a yo tengo cosas como patrulla almacén silo son conceptos que no existen en código máquina y no tiene sentido que yo desde la IA diga ve al almacén y LDA,25 LDB JR05 y después PAS con el misil al silo no es comprensible son cosas que están a distinto nivel de abstracción y por tanto los conceptos son distintos sin embargo en vuestro código habitualmente entremezcláis distintos niveles de abstracción y eso da lugar a que vuestro código es ininteligible muchas veces no es que sea ininteligible por otros es que ni por vosotros mismos pasado un tiempo porque el código no es inteligible aquí por ejemplo para poder ir a un sitio es evidente que al final hay que ejecutar instrucciones de código máquina porque todos ejecutan un ordenador pero para poder ir a un sitio utilizamos clases objetos o lo que sea que hayamos definido que hablan de pathfinding o de pathplanning en general para poder ir a un sitio porque a lo mejor no hay por qué buscar un camino pero aquí en este ejemplo sí y en el nivel del pathfinding hablamos de conexiones de waypoints hablamos de colisiones o hablamos de aristas todo eso está aquí pero no aquí no le decimos a un personaje ve al silo y luego recorre la arista izquierda porque no tiene sentido en este nivel de abstracción si yo tengo un ira y puedo ir a un silo para qué le voy a hablar de una arista o voy a un silo o voy a un almacén o hago una misión x la que sea pero no recorro aristas esto es en este nivel y este nivel para recorrer aristas waypoints y demás al final tiene que mover al personaje y mover al personaje es una cosa que se hace con aceleración se hace con velocidad se hace avanzando retrocediendo girando todo eso se hace aquí pero eso para poder hacerlo hay que hacerlo con cálculo vectorial al final el personaje tiene que estar ubicado en una posición tiene que tener unos grados de inclinación un giro la velocidad es un vector la posición y la aceleración todos son vectores que se suman restan multiplican dividen pero uno aquí no suma aceleraciones al personaje lo acelera o lo frena le hace que la velocidad aumente pero no le suma 5 eso se hace aquí y todo esto al final lo hace el procesador esto es simplificado para que entendáis el concepto tenéis que tener claro cuando implementáis un método una función cualquier parte de vuestro código a qué nivel de abstracción estáis trabajando y dependiendo del nivel de abstracción al que estéis trabajando cualquier concepto que no sea del nivel de abstracción en el que estáis trabajando tiene que ir a parar o a alguien que controla vuestro código o a algo que vuestro código utiliza eso es la guía básica para poder coger y factorizar vuestro código que es algo que en general no hacéis vosotros llegáis a una función a un método a un lo que sea y escribís el código que tiene que hacer del tirón y lo que tenéis que plantearos es cada cacho de código que está haciendo porque aquí tenéis una división el nivel de abstracción se divide en dos cosas se divide en qué y cómo qué y cómo son las cosas que os tenéis que plantear ir a es qué hago y recorrer un waypoint y recorrer una arista para ir a un waypoint es cómo voy a cómo recorro una arista la recorro acelerando frenando cambiando mi velocidad mi posición todo eso es cómo hago el qué que es recorrer la arista de modo que esto hacia arriba siempre tenéis el qué el nivel superior es qué hago y el nivel inferior siempre es cómo hago ese qué vale no lo pongo es cómo eso es lo que definen los niveles de abstracción y si no lo respetáis mezcláis el qué y el cómo en vuestro código y mezclar el qué y el cómo es lo que da lugar a un código ininteligible inmantenible un código que no funciona hace un rato estábamos hablando de lo que era encapsulación encapsulación consiste en ocultar unos datos dentro de una estructura donde hay unos métodos que son los que nos dan acceso a los datos pero no tenemos acceso directo a ellos sino que solo los accedemos a través de los métodos eso es crear una interfaz para manejar unos datos y es lo que es lo mismo que crear dos niveles de abstracción cómo se manejan los datos y qué se hace con ellos el qué se hace con ellos es lo que está en la interfaz en los métodos el cómo se hace eso es los propios datos y cómo están implementados los métodos también cuando estábamos hablando la semana pasada de la fábrica abstracta creábamos muchos patrones de este estilo si puedo borrar creábamos patrones como este una clase que deriva de otra y que la de arriba que tiene una interfaz y la de abajo tiene una implementación esto es qué hago y esto es cómo lo hago creo enemigos creo paredes que es lo que hacíamos la semana pasada y el cómo los creo a veces de una manera a veces de otra de distintas formas esto en C++ es polimorfismo tener una misma interfaz con distintas implementaciones polimorfismo y en qué consiste en separar el qué y el cómo prácticamente todos los mecanismos que encontráis en C++ o todas las formas de hacer que vuestro código mejore se resumen en separar qué de cómo crear interfaces para definir el qué crear implementaciones para definir el cómo y hacerlo todo por capas bien ahora que hemos visto este ejemplito vamos a suponer que yo creo un ejemplo tonto con esto yo creo una clase llamada thread vale y entonces hago t punto arrancar t punto acelerar vale y acelerar le pongo acelerar 5 por ejemplo vale por simplificar y a continuación pongo t punto get vector no os parece un poco raro esto es lo que está en vuestros códigos constantemente aquí hay un problema muy claro estáis mezclando dos niveles de abstracción acelerar a un tren moverlo por un espacio puede requerir vectores puede requerir vectores de movimiento o puede requerir un vector como unidad de almacenamiento para distintas ciudades por las que tengo que moverme pero en este nivel de abstracción en el que yo manejo un tren y le digo que arranque que acelere no tiene sentido que yo tenga un vector ni vector unidad de almacenamiento ni vector posición del tren no me interesa para nada yo tengo que hablar o de la posición del tren o de lo que el tren está haciendo o de qué quiero hacer con el tren cuando tengo un solo método como este solo por llamarlo así ya acabo de hacerlo polvo he mezclado los niveles y ya no se entiende lo que estoy haciendo si yo lo que quisiera aquí por ejemplo es obtener un vector de las ciudades que el tren tiene que visitar lo lógico es que cambie esto y diga get todas las ciudades por ejemplo ¿por qué? porque las ciudades que el tren va a visitar es algo que cuando estoy arrancando acelerando moviendo el tren tiene sentido en este nivel o puede tener sentido según como yo lo he separado pero un vector no tiene sentido ¿vale? bueno ahora vamos al código al de verdad y ahora que hemos visto esto vamos a ver qué cosas hay en este código que entremezclan conceptos algunos he estado viendo cómo optimizabais el código algunos he visto que habéis separado algunos de los conceptos no os he visto separarlos todos pero sí algunos y de hecho estaría bien que empezaseis diciéndome qué concepto hay aquí que no pega o que no tiene sentido en este nivel de abstracción el cálculo de Wey ¿por qué? no tiene sentido esto es un cálculo sí pero elabora un poco en qué nivel estoy y por qué no tienes en el nivel en el que estamos sería como en el de aceleración o en el de aceleración y ese cálculo sería como en el de un nivel más abajo esto sería un nivel más abajo estoy de acuerdo ahora lo que me falta es que lo nombremos bien porque para empezar a separar las cosas nos hace falta nombrarlas adecuadamente porque nombrarlas es lo que las conceptualiza si no sois capaces de ponerle un nombre a esto es que no estáis creando un concepto y por tanto no podéis separar el qué que es el concepto del cómo que es la implementación de ese concepto hace falta que aprendáis a crear esa conceptualización y a mantener coherencia de conceptualización ¿qué concepto es el que estamos calculando aquí? en voz alta que se te oiga bien la distancia entre dos puntos esto es la distancia entre dos puntos que si lo queréis decir mejor es distancia euclidea porque podrían haber muchos tipos de distancia ¿vale? pero da igual distancia aquí yo estoy haciendo el cómo se calcula esa distancia no el qué ¿vale? estoy creando unos pesos que se basan en distancias y sin embargo aquí no aparece el concepto distancia estoy mezclando cosas que son de un nivel inferior y eso hace que este código deje de tener sentido y que os toque analizarlo fijaos lo que pasa cuando yo cojo todo esto que de momento lo voy a hacer a las bravas ¿vale? y ahora lo mejoraremos vale de momento me lo llevo aquí ahora lo haremos bien y aquí lo que hago es lo siguiente ya sé que hay que hacer cambios ¿vale? todavía no he hecho los cambios pero fijaos lo que cambia todo esto no por el hecho de que yo haya quitado líneas que también sino por esto esto que acabo de meter aquí es lo que hace que este código sea elegible y tenga sentido acabo de meter el concepto distancia en este nivel y yo cuando leo el concepto distancia ya entiendo lo que estoy haciendo aquí mientras que antes veía pesos que se calculan y hasta que no me leo el código no entiendo que lo que estoy haciendo es calcular una distancia pero ahora leo aquí y no necesito entender el código ya leo calcular distancia y digo ah, vale cada peso lo que está haciendo es la distancia de i a j solo con esto acabo de hacer el código legible instantáneo porque acabo de poner el que en este nivel y el como en un nivel por debajo ¿queda claro? eso es lo que tenéis que hacer para mejorar vuestro código en general hay muchas formas de hacerlo interfaz y separado de implementación que es la base pero luego con encapsulación con polimorfismo con herencia con lo que queráis pero este es lo que tenéis que hacer tratar de hacer el código entendible y mantenible y para eso son los conceptos lo que importa si no definís conceptos con su nombre no vais a hacer el código entendible lo otro podía ser simple el código no era muy complejo pero no era entendible ahora cuando extendéis eso a una función leer fichero que tiene 200 líneas lo que sucede es que no se entiende nada y no solo no se entiende nada cuando nos enfrentamos a la función antes de empezar a leerla vomitamos y después decimos que lo toque el que lo ha hecho mientras que si leemos cosas como esta es como cuando lees una novela buena y una novela ininteligible la buena empiezas a leerla y no puedes parar la ininteligible empiezas a leerla y lo que haces enseguida es cerrarla y tirarla esa es la diferencia y la diferencia está en los conceptos en la conceptualización y en respetar los niveles bien que más conceptos hay en esta función que no deberían estar ahí mientras pensáis en que conceptos hay que no deberían estar ahí yo voy a ir mejorando este código esto de aquí es inicializar una matriz ¿no? ¿por qué cuando yo voy a crear pesos tengo que preocuparme de cómo se inicializa una matriz porque no es que yo no tenga que inicializar la matriz pero esto es cómo se inicializa no es qué se inicializa no es inicialízame los pesos no esto es cómo es reservo un vector de floa de puntero reservo para cada puntero un vector de floa esto es el cómo no es el qué ¿vale? esto de aquí se puede hacer así y ahora que he hecho eso esto de aquí cambia ya se entiende mejor inicializar matriz y no me preocupo de cómo porque yo lo que quiero es una matriz inicializada en la que voy a rellenar mis pesos pero no necesito saber cómo se tiene que inicializar esa matriz ahora sí que me interesa ah, se inicializa perfecto leo eso ya sé que se inicializa la matriz incluso es posible que encuentre mejores formas de describirlo ¿vale? pero se inicializa dime ¿qué quiere decir más óptimo meterlo en el fold de abajo? pesos de i o sea crear la matriz en el fold de i en el fold de i bien técnicamente ¿vale? lo que estamos aquí es tratando de mejorar nuestro código para hacerlo más mantenible el tema de optimizar hasta el extremo de ganar unos cuantos poquitos ciclos no es lo que nos ocupa ahora mismo puede que si hicieras eso ganases algunos ciclos en este caso con lo que estamos haciendo aquí es muy probable que no nos interese porque la operación de crear pesos rara vez va a ser algo que vayas a estar haciendo cinco veces por fotograma normalmente crear pesos da la sensación de que es algo que se crea y luego se utiliza entonces si es algo que en vez de tardar cinco microsegundos tarda seis microsegundos no va a resultar una diferencia importante sin embargo si esto fuera un bucle de dibujado en pantalla en el cual lo estás ejecutando cien veces por segundo y en vez de seis microsegundos haces que tarde cinco estás ahorrando cien microsegundos por fotograma tiene sentido ¿vale? aquí no aquí realmente lo que tiene sentido es que entendamos lo que estamos haciendo más cosas aquí inicializar la matriz ¿qué pasa si yo llamo a crear pesos dos veces? ahora que he separado el que del como me puedo ocupar del como de forma concreta es decir en lugar de tener un método que hace veinte cosas que ya hemos visto que por lo menos hemos separado dos conceptos fuera en vez de tener uno ya he separado los dos conceptos y ahora me voy a un concepto y digo este concepto no está muy claro porque yo inicializo la matriz pero ¿y cuándo la libero? ¿y cómo la libero? ¿y si llamo dos veces a crear pesos? ¿qué pasa? inicializar una matriz significa significa acabo de hacer un método en el que si hay espacio reservado previamente lo libero ¿vale? y de hecho me falta una cosa esto ¿vale? y tengo otro método que reserva el espacio y entonces lo que hago ahora a la hora de inicializar la matriz es si hay espacio previo lo libero y reservo espacio y eso es inicializar mi matriz ¿vale? leo esto y queda clarísimo lo que está haciendo este método parece una tontería pero lo que acabo de hacer es mejorar la legibilidad ya sé lo que está haciendo cada cosa y ahora cuando subo arriba cada uno de los dos métodos tiene sentido lo que estoy haciendo esto es el cómo este cómo mañana podría cambiar porque ahora mismo tengo implementada mi matriz de pesos como arrays pero y si ahora lo quiero cambiar por vectors de la STL si yo ahora lo quiero cambiar por vectors ya tengo los conceptos en su nivel de abstracción si yo lo cambio aquí los demás niveles de abstracción no se enteran esto va a seguir siendo así si hay libero espacio reservo espacio que es con vectors pues es con vectors que es con otra cosa pues otra cosa no importa y aquí igual inicializar la matriz sigue siendo inicializar la matriz mientras que antes tenía que venir al método crear pesos a cambiar detalles de bajo nivel de cómo estaba reservada una matriz no tiene sentido dime una gran pregunta el delete es con corchetes o sin corchetes la regla sencilla delete con corchete o delete sin corchete es si se hace new con corchete se hace delete con corchete esta es la regla sencilla new corchete delete corchete new corchete delete corchete ¿sí? ¿por qué? porque el delete corchete es para arrays y cuando yo aquí pongo corchetes estoy reservando arrays ¿de acuerdo? si he reservado un array tengo que liberar un array no un objeto ¿de acuerdo? bien de eso podemos hablar otro día con más detenimiento para que sepáis por qué pero ahora no me quiero entretener en ello Más dime ¿qué diferencia hay entre igualar un puntero a null ptr o igualarlo a cero? virtualmente ninguna en la práctica hay una muy interesante null ptr c++ lo trata como un tipo específico cero no si usas null ptr es un puntero nulo y en determinadas comparaciones en determinados ifs en determinados momentos si aquello con lo que lo estás comparando no es un puntero c++ te va a dar un error mientras que si pones cero igualas comparas o similar a veces la comparación va a funcionar porque el cero va a funcionar con cosas que no son un puntero y va a dar lugar a determinados errores errores que son simplemente de concepto de que has igualado en vez de asignado que has comparado en vez de distintas cosas que pueden pasar entonces es mejor usar null ptr pero simplemente para que el compilador se dé cuenta de que lo que quieres es un puntero nulo y compare con eso si no es un puntero con lo que estás comparando te dé un error ¿vale? bien más cosas aquí hay otro detalle y ahora ya si entro en un terreno ligeramente distinto aunque no muy distinto pero bueno vamos a ello aquí si os fijáis estoy haciendo un recorrido por toda la matriz de hecho no es por toda la matriz si os fijáis aquí lo que hago es que tengo un vector de puntos y lo recorro dos veces con una i y con una j y para cada vez que lo recorro con la i lo recorro también con la j ¿por qué? porque este vector de puntos es para el cual yo estoy calculando las distancias de todos ellos entonces tengo un vector de puntos como podría ser un vector de ciudades si tuviera cinco ciudades y quiero calcular las distancias de todas a todas pues cojo la primera y todas las demás la segunda y todas las demás la tercera y todas las demás sin embargo aquí estoy haciendo cálculos de más ¿por qué? porque relleno una vez y a veces lo vuelvo a cambiar explícate mejor que en pesos y j le asignas cero siempre y en algunos casos lo vuelves a cambiar siempre vale esto lo puedo solucionar fácil aunque no es eso a lo que me refería pero esto lo soluciono fácil ¿vale? no me refería a eso ahora sigo haciendo cálculos que no necesito dime hay la misma distancia del punto A a B que del punto B a A si yo cojo el punto cero y calculo la distancia con el punto uno porque cuando I valga cero y J valga uno estoy calculando la distancia del punto cero al punto uno y cuando I valga uno y J valga cero estoy volviendo a calcular la misma distancia otra vez porque las distancias entre puntos de un mismo vector no son cuadráticas es decir no tengo doble distancia solo tengo simple de A a B es la misma que de B a A y sin embargo lo estoy calculando dos veces ¿cómo arreglo eso? J igual ahí ¿aquí? que alguien me explique lo que acaba de hacer vuestro compañero por qué arregla el problema y si me falta algo J igual a I más uno porque él se compara consigo mismo y no lo hace tanto J igual a I más uno ¿eh? ¿quita ser de él? si pongo J igual a I más uno lo que hago es cojo la ciudad cero y más uno es la ciudad uno ya no hago cero con cero sino cero con uno y voy desde la uno hasta el final cuando la I pasa a valer uno ya no vuelvo a comparar el uno con el cero porque ya lo he hecho antes cuando era cero con uno con lo cual ya empiezo con la I valiendo uno y la J valiendo dos y de dos hasta el final y repito otra vez cuando la I vale tres la J empieza en cuatro hasta el final no vuelvo a comparar con los anteriores que ya los he hecho si quiero completar la matriz aquí me faltaría poner estoy asignando al contrario es decir si pesos cero uno vale cinco pesos uno cero vale cinco ¿vale? ya lo tengo calculado pues lo pongo en los dos si es que me interesa tenerlo en toda la matriz llena que podría no interesarme podría usar solo la mitad de la matriz y ahora que he hecho esto con este bucle ¿qué sobra? las condiciones las condiciones sobran ¿por qué? porque ahora mismo ya no me va a ocurrir que intente calcular la distancia de uno a sí mismo que es lo que tenía antes antes como recorría todo a veces intentaba calcular distancias de uno a sí mismo y eso es cero ahora ya no bien detalles que faltan aquí hay un detalle que cometéis todos muy a menudo abusáis de int el pobre int se siente abusado por vosotros ¿por qué int se siente abusado por vosotros? ¿qué devuelve puntos puntos size? devuelve size t no devuelve int y de hecho es más esto os genera un montón de warnings warnings que son propios porque int puede tener negativos pero size t no porque un vector no tiene posiciones negativas va de cero hacia adelante y si yo recorro un vector y resulta que el tamaño del vector es de tipo size t y lo estoy recorriendo con ints y luego comparo a ver si mi int es menor o igual o menor que size t pues no ¿vale? estoy recorriendo un vector esto devuelve size t uso size t y ya está y además así para el operador corchete del vector también uso lo que debería usar que es size t y no ints y no tengo que estar incurriendo en casts de un sitio a otro que además no tienen sentido y que pueden dar lugar a errores porque si por casualidad cometéis un error y vuestro amigo el entero se va a parar a negativo pues hay que ver qué va a pasar aquí algún desastre bien más cositas ¿habéis notado cierta diferencia entre esta versión y la anterior? hemos mejorado la elegibilidad del código ¿verdad? ahora se entiende lo que hace y cada uno de los métodos que tenemos aquí se entiende bien lo que hace también esto es lo que tenéis que estar haciendo en vuestros códigos ¿vale? y para hacerlo ya habéis visto cuál es la forma la forma es identificar conceptos que estáis haciendo en vuestro código aquí hemos identificado que calculábamos una distancia aquí hemos identificado que estábamos inicializando una matriz reservando memoria todos estos conceptos hay que detectarlos y hay que aislarlos en su nivel concreto de abstracción además tiene una ventaja aislar estos conceptos me permite ahora por ejemplo hacer cosas como bueno yo resulta que ahora tengo que asegurarme de que en el momento en el que esta clase se libere liberemos también el espacio ¿no? tengo que tener un destructor ¿qué pongo en el destructor? ya está ¿por qué? esto lo he podido hacer porque he identificado un concepto y los conceptos como tales se utilizan varias veces en los niveles de abstracciones en los que toca una vez aislamos un concepto que de verdad es un concepto veréis que lo utilizáis en múltiples sitios porque es un concepto eso es lo que permite de verdad hacer código reutilizable identificar los ques los conceptos una vez están identificados e implementados se usan solos en distintos sitios ahora me voy y creo el constructor lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que mi matriz esté inicializada con nullptr porque no tengo nada reservado en memoria pero pesos puede estar apuntando a China por ejemplo y ahora es cuando aquí le digo reservar espacio matriz tengo el concepto de reservar espacio para la matriz reservo espacio para la matriz o incluso si os fijáis aquí podría utilizar inicializar matriz igual me queda hasta más claro y puedo hacerlo porque he hecho esto de aquí arriba que esto es algo que deberíais hacer como os he dicho muchas veces lo que va después del dos puntos en un constructor son los inicializadores esto es los valores que tienen que tener las cosas antes de empezar a procesar no los pongáis aquí dentro con igual se inicializan aquí llamando a los constructores y llamando a todo eso y de aquí es cuando se procesa dudas que tengáis respecto a esto correcto como ahora mismo no tengo vaya me he ido muy atrás como ahora mismo no tengo más en este ejemplo solo tengo la clase white points la forma de representar eso que tú estás diciendo es esta calcular distancia entre dos puntos es un concepto independiente de la clase white points que podría utilizarlo en más sitios pues de momento lo puedo poner como una función que calcula la distancia y ya está que luego después eso forma parte de algo más grande como una capa de cálculo matemático similar pues a lo mejor te lo puedes llevar a una clase o en su defecto a un namespace si tú tienes una agrupación de funciones de cálculo matemático que solo son funciones te creas un namespace para que estén ahí dentro y que no colisionen con otros nombres y ya está pero si en efecto no tiene por qué estar en la clase white points ¿cómo de eficaz sería hacerte una clase vector 2D por ejemplo tuya propia y hacer todos los cálculos y todas esas ¿cómo de eficaz es crearte una clase vector 2D y poner los cálculos tú? pues depende depende de cómo seas tú capaz de hacerla muy óptima o también depende de si quieres algún tipo de cálculo especial que no te provean las clases genéricas de vector 2D que vas a encontrar en librerías matemáticas si no encuentras lo que buscas en otras librerías tiene sentido que te lo implementes tú si las otras ya te lo aportan lo normal es que las uses si tú crees que tienes la capacidad de hacerlo mejor pues por qué no implementate la tuya puede ser que sí por qué no hay implementaciones que no son necesariamente buenas es decir un código en el que tú utilizas la librería STL lo compilas para Windows lo compilas para Linux lo compilas para Mac y tiene rendimientos distintos porque las implementaciones son distintas entonces con distintas implementaciones unas son más óptimas que otras a lo mejor en un determinado sistema tienes una implementación muy mala y tú puedes hacerlo mejor pues por qué no lo compilas para mí para mí lo compilas y lo compilas y en un nivel para mí lo compilas